Y en el año 50 a.C. toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, pues en un lugar de la Armorica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas. Muy buenas a todos, mis queridos Bernardiásticos jugueceros del ayer y de hoy. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bernie Toy. Muy buenas a todos, mis queridos Bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Se han acabado ya las vacaciones de verano y una semana más estamos aquí en Bernie Toy en una semana que viene cargadita de noticias, de novedades, de cosas que han pasado mientras estábamos en la playa por ahí. Y mientras tanto aquí los ideólogos jugueteros quitándonos guantazos por todos lados para el próximo ejercicio. Hoy en este super vídeo express de fin de semana vamos a hablar de la nueva super novedad que está en boca de todo el mundo de nuestros queridos clics de Playmobil. Y es que ni más ni menos que Playmobil lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a comprar una franquicia a saco, a tope con la licencia. Y en esta ocasión se trata nada más y nada menos que de una franquicia que me ha llenado de ilusión que son los personajes de Asterix y Obelix. Estos magníficos personajes creados por el tándem Gazzini y Uderzo la verdad es que han llenado cientos de horas durante mi infancia, mi adolescencia, con muchísimas de sus aventuras que me las he tragado doblas porque la verdad es que son geniales, fantásticas y con las cuales me he partido de risa. Visto fríamente se hacía bastante fácil que Playmobil pudiera hacer esta franquicia debido a que tiene muchos moldes de Roma, de los soldados romanos y muchos moldes también de los vikingos que les pueden servir adaptados a dar vida al mundo de Asterix y Obelix. Al parecer vamos a tener disponibles todas estas nuevas referencias de nuestros clics de Playmobil para junio del año que viene, del año 2022. Y como podéis ver en las imágenes se componen de varios playset, de varias cajas, de varias referencias que es lo clásico, lo que siempre ha hecho Playmobil en sus distintas temáticas sacar distintas cajas de distintos tamaños para sus temáticas cuestión que es lo que yo le echaba en falta a Regreso al Futuro cuando han decidido, en lugar de sacar más cajas, de las cuales han sacado muy pocas sacar en formato calendario de adviento dándonos escenarios de cartón con lo cual podrían haber hecho playset para Regreso al Futuro que todos hubiéramos agradecido mucho más. Como podéis ver en estas imágenes promocionales lo que más nos llama la atención en la imagen central es la gran aldea gala Bueno, eso de gran aldea gala... Ah, por cierto, al final del vídeo te dejo una sorpresita de Playmobil ya la verás, no te la pierdas Lo que más nos llama la composición de esta fotografía es que en la parte central está dispuesta la aldea gala compuesta, por supuesto, por sus parapetos de estaca por lo que es el gran festín donde se celebran todas las victorias al final de todas las aventuras de Asterix y por supuesto la cabaña de Panoramix A falta de una confirmación oficial al 100% debido a que las imágenes no son de toda la buena calidad que nos gustaría estas referencias ya tienen referencias propiamente dichas asignadas y unos precios estimados en los que yo voy a dar el más alto de la horquilla para que os podáis hacer una idea de por cuánto pueden salir cada referencia que hay de precios variados La fiesta de la gran aldea con referencia 70-931 tendrá un precio estimado de 120 euros La 70-932 se trata de la cabaña del gran jefe Abraracurcix y que rondará los 70 euros La caja 70-933 será Panoramix con la poción mágica que costará unos 20 euros La tropa romana con referencia 70-934 14 euros aproximadamente La tienda con generales romanos con referencia 71-015 unos 40 euros aproximadamente y con referencia 71-016 Asura Centurix con Casa del Árbol nuestro querido bardo que ya sabemos todo como acaba en los cómics Y en la Galia en una pequeña aldea que se convirtió en el centro del universo nuestros valientes amigos celebran su victoria con un festín bajo las estrellas ¿En verdad somos los amos de Roma? Bah, este es un dibujo animado ¿Y qué? Todo es permitido ¿Todo es permitido? Como habréis echado cuenta os he dicho unas 6 referencias pero nos faltaría obviamente los dos personajes principales son Asterix y Obelix y que tiene toda la pinta de que saldrán en formato duopack como ya pasó con Doc y Marty McFly en Regreso al Futuro Salta a la vista que todas las cajitas tienen una pinta la verdad que chulísima y lo que más me gusta de esta colección aparte de ese espíritu comiquero que tienen Asterix y Obelix es que, pararos a pensar que nos vamos a hinchar de ver dioramas de Romano y de Galo y de Asterix y de Obelix vamos a ver muchísimos dioramas de eso estoy totalmente convencido ¿Te quedas aquí? Me encanta también el hecho de que estén todos los personajes como el gran jefe Abraracurzi nuestro querido Panoramix No, no, Félix, no El efecto de las pociones permanentes en ti Recuerda que caíste a la olla cuando eras niño Recuerda que caíste a la olla cuando eras niño Falbalá y sinceramente me encantaría tener al herrero y al pescaero para que se peguen una paliza entre ellos exactamente igual que en los cómics Hay dos cositas dos novedades que me han llamado mucho la atención y que me han gustado mucho, mucho La primera respecto a la caja de la tropa romana en la que como podéis ver a simple vista parece que son unos romanos normales y corrientes de los que nos tiene acostumbrados Playmobil pero si os dais cuenta tienen faldas lo cual le hace ser un romano nuevo dentro de lo que es el escaso juego que nos da un uniforme de soldado romano Vienen con los colores de los cómics de estereo veli y se les ha dotado de falda También me llama mucho la atención la articulación en el hombro que tiene Obelix para sujetar el menil fijaros bien en la foto de ser así se confirmaría una nueva articulación para nuestros queridos clips de Playmobil En esta ocasión como podéis ver no habrá muchas quejas de que no estoy sacando cosas negativas estoy sacando muchas cosas positivas de esta nueva licencia de Playmobil Lo que si me llamó la atención y me chocó como nos ha chocado a muchos es el hecho de que los personajes del cómic tienen unas narices muy prominentes y muy exageradas y nuestros queridos clips no tienen nariz por lo tanto así las primeras fotos pues me causaron una sensación de sí pero no pero la verdad es que me hace mucha ilusión poder ver las cajas en las tiendas y tenerlas y cogerlas porque se trata de unos personajes grandes grandes de la historia del cómic europeo y mundial y a los cuales les tengo mucho cariño a propósito de las aventuras y las películas de animación de Asteri y Obedi tengo un ramillete que son mis favoritas pero me voy a quedar con una las 12 pruebas de Asteri se están saliendo todos de la casa que enloquece ¿de la casa que enloquece? sí y tendréis que entrar es vuestra próxima prueba queremos la forma A38 ¿matricular una galera? no aquí no es tiene que ir allá a la capitanía del puerto la circular B65 no la es no 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 me gustaría que en los comentarios me dejarais cuál es vuestro libro favorito de aventura de Asteri o cuál es vuestra película favorita de Asteri dejádmelo todo en la caja de comentarios por supuesto suscribiros a Berni Toy os mando un calenturiento beso como siempre y como siempre desearos que paséis una feliz semana para todos un calenturiento beso un calenturiento beso de Asteri